En una entrevista le preguntaron a una de las mujeres más poderosas de Wall Street cómo había logrado tener éxito sin estudios universitarios y siendo madre soltera. Ella contó que cuando era una joven esposa, en alguna ocasión no tuvo 10 dólares para comprarse unos calzones y se los pidió a su esposo y su esposo le respondió lo siguiente ¿Y tú para qué quieres 10 dólares? Ese día se juró a sí misma que nunca volvería a depender de nadie. En otra ocasión estaban entrevistando en su casa a uno de los hombres más ricos de la lista Forbes y el periodista le preguntó ¿Qué es lo que lo motivó a triunfar? El hombre llevó al periodista hasta el garaje de la casa y le mostró un auto viejo lleno de agujeros de bala y le dijo lo siguiente, la última vez que este auto me dejó tirado en medio de la autopista lo llevé hasta la casa y lo destruí. Ese día me juré a mí mismo que nunca volvería a conducir una porquería como esa. Yo personalmente comencé a prosperar cuando alguna vez tuve que limpiar el baño de una oficina. Ese día juré que nunca volvería a realizar un trabajo en el que me tuviese que agachar o en el cual tuviese que doblegar mi espíritu. El hecho es que la mayoría de nosotros hemos estado entre la porquería, la mayoría de nosotros hemos estado entre la miseria pero algunos hemos tomado la decisión y hemos decidido que esa no es la vida que nos merecemos vivir y decidimos cambiar de vida. Otros simplemente se quedan allí aguantando porque es lo que hay, porque no hay otra cosa, porque hay gente que está peor. Hoy para mucha gente la vida es una mierda, pero se han acostumbrado a ella y se han acostumbrado tanto que deciden seguírsela comiendo.